Si la gente se cambió, de la buena siempre está, de la mala no se va, de la gente no lo puede llevar, si quiero un arrepentimiento, algo que no puedo dejar, si lo pude la canceja, otra vuelta no quiero dar, jugadores de la cinta, que da mi corazón, la gente no lo puede llevar, jugadores de la cinta, que da mi corazón, la gente no lo puede llevar, la buena siempre está, de la mala no se va, de la gente no lo puede llevar,